I just got to say I love you, I just got, no, no, es que eso ya me emocionarme, bienvenidos plevadona a otro podcast más, si en todo el tiempo le buscamos, ustedes saben lo mejor de todo variado, cotorreo y no cotorreo, suscríbanse a la página de Sergio Serrano en Instagram, donde están todos los clips, vayan a ver también todos los podcasts, vayan a ver este baboso, que comenten todos los videos, que arranquen, pongan ahí, chiquito mi amor, la neta, ah bueno, pónganle ahí todo separado para que haya comentarios, vayan a escuchar, a ver los podcasts que ya están también todos ready, así que se los encargo machín plevadona, compayas y compadres, todo el tiempo al chingadazo, hoy tenemos un invitado, un buen amigo mío, la neta, les recomiendo que se queden a ver el podcast, escucharlo, tomen su cervecita, su cafecito, su tecito, lo que ustedes que estén consumiendo más en esta temporada de frío, un puncho gratuito, caliente y se antoja también, y disfruten esta plática plebada, ¿cómo anda el moreno? Pues andamos muy bien amigo, Sergio Serrano, aquí andamos, aquí sentado, escuchándolo y pues estábamos aquí para pasar súper bien, y pues hablar de todo un poco y darle a nuestra pérdida. Hasta la pérdida me dijiste. Claro que sí, amigo mío, ya te la sabes. Ah, no, dije yo, ya tenemos tiempo de amistad aquí con el moreno, la neta, y este moreno tiene una historia de vida que me gustaría mucho que la compartiera con ustedes, y pues entonces, un poquito también de hablar de la inclusión y referente a todo lo que se vive, el detrás de lo que se vive una persona, es que también eso es bien malo para decir esas cosas, pero aquí más aclarar ahorita, moreno, ¿cómo le podemos decir? Igual, sexo indistinto, así, así, amigo. ¿Dónde naces tú, 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 moreno? ¿En dónde nací? Ey. Yo nací aquí en Culiacán, Sinaloa, amigo mío. ¿Criado en? En Recobé como Colito, Sinaloa. Recobé como Colito, Sinaloa. Recobé como Colito, Sinaloa, así es. ¿Cómo era el moreno de chiquillo? Bueno, plebada, bueno, amigo mío, pues... ¿De qué moreno estamos hablando? Ahí vamos a empezar. Ok. ¿Cómo era antes? Mi infancia fue, no fue dura, en realidad no fue dura mi infancia, fui siempre un niño muy, igual que todo, normal, educado bajo mi madre y mi padre, y mis hermanos, yo pertenezco a una familia humilde, pero con un buen corazón bien chingón, ¿no? No olvido. Entonces, aquí es como de que mi mamá siempre, siempre estuvo muy de acuerdo con mi preferencia sexual, siempre supo que lo que había dentro de ese niño. ¿Pero desde qué edad, dices tú, tu mamá dijo, a ver este güey y se brincó el cerco? ¿Sabes qué? Mi mamá, los papás siempre saben, güeros, los papás siempre saben qué es lo que hay dentro de la casa, ¿no? Yo muevo la caja y digo, no, pues aquí hay canicas, aquí hay algo que no me suena, y ya saben lo que hay bajo el empaque, qué producto hay. Entonces, mi mamá siempre lo supo, mi familia siempre lo supo qué es lo que había abajo de este niño, pero lo más impresionante es que nunca tuve ningún problema con... ¿Con ellos? Con ellos, ni con mi mamá, ni con mi papá, gracias a Dios, siempre sí me aceptaban, pero aquí el problema no fue tanto como la niñez, fue como ya la adolescencia, entonces ahí ya cuando fui... ¿De qué edad? ¿12, 13? ¿La secundaria? No, fue, sí, con sexto, vamos a seguir por etapas. ¿De sexto? Sí, ya fue como que en sexto ya empezaba a gustarme más así, los niños, mi familia ya como que ya notaban como que ya caminaba medio chiquito y todo, pero mi mamá nunca me decía nada, o sea, nunca me decía nada, solo miraba cómo actuaba, cómo hablaba y todo, y mi familia así como que detrás de mí cucucheaban y decían, cabrón, algo tiene raro y no, pero poco a poco ya fui como que aceptándome yo mismo, pero en lo que es en la primaria, mis compañeros como que ya empezaban a decirme, a ver Juan Luis, a ver Moreno, a ver esto, que qué onda, y como ahí en la escuela, en la comunidad donde yo soy, todavía no era como que muy aceptado todo eso, entonces sí batallé poquito, pero dentro de mi familia, en mi familia, en mi casa, jamás, nunca, nunca tuve un, un que me digan, no hagas esto, no te quiero, quédate ahí, entonces, fue padre, fue padre, simplemente. Fue chingón, pues. Bueno, no, no, no. Y ya empezabas a sentir como el sol, Moreno. Sí, ya empezaba, pero otra, y sabía que tenía que encontrar un buen cepillo. Pero sí, como que era así como de que más cuidarme, cuidarme yo, como que sí tenía un estatus, porque mi familia, como ya te mencioné, vengo de una familia humilde, pero educada, con valores, entonces mis hermanas siempre trataban de cuidarme a mí, así, no te quebres, un bajito de cristal, sí, siempre. De cierta manera también para que no te acabaran a carrillo, cosas así. Sí, sí, la verdad, sí, sí, bajo, vivir en una comunidad en la que estamos antes, estamos hablando del pasado. Y es una ranchería. Sí, no, no manches, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo hablo? ¿Con quién ando? Es un poco más difícil. Sí, es más cabrón. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En la ranchería. Sí, yo estudié los seis años en primaria, tres en secundaria y tres en preparatoria. Hasta la prepa te quedaste ya. Sí. ¿Y cómo le hiciste, Moreno, papá? O sea, ¿cómo fue, por decirlo así, ese duelo, güey? Porque estabas en una ranchería donde tú sabes que todavía en ese entonces todavía se usaban los caballos y los burros y vámonos, Ricky. Pues de repente me ponía mi sombrero, amigo, me montaba, te lo juro que ahí andaba. Te lo juro, no fingiéndose me daba mucho, pero mi familia ya sabía, o sea. Sí, pues si te subías al caballo y te parabas de más acá, pues también no era como qué. Ah, no. Como que no daba las cuentas. Me ponía acá mis botas, mi sombrero y luego así como de lado. Y a ver, a ver, qué pedo algo está pasando. Pero fíjate, respondo tu pregunta. Sí, sí fue así como de que aguanté mucho porque, como te repito, no tuve mucho bullying por mi gente. Sí, por la familia. Realidad no, por la familia, como que toda mi familia sí sabían exactamente qué es lo que, lo que había abajo escondido, porque sí lo tenía escondido el que dirán. Pero poco a poco fui, fui haciéndome fuerte, mi familia siempre respaldándome atrás de mí, agarrándome, no te caigas, porque ellos saben. Tuviste bullying por esa madre, güey. Te voy a ser muy sincero. Una vez en mi vida, solamente tuve bullying. Una, una, una vez, una vez de. ¿Cómo fue lo que es? Que era como, era, fórmate en niños y niñas y todo como, ¿y tú dónde? Entonces, una, una, una fila de niñas, una fila de, de, de niños y, y yo dónde, yo, 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 yo dónde me pongo. Porque tú no te sentías niño ni te sentías niña. Así es. Entonces, como que ya era, era algo más técnico de mí, de, de, de mirar dónde me pongo o decirle, era muy difícil para decirle maestra, maestro, dónde, dónde, dónde me pongo. Porque a veces hasta los maestros no saben qué hacer con ese caso, porque sí, es un poco difícil por ese lado. Te estoy hablando en, en, primero de, de, de secundaria, ya en preparatoria, como que ya la gente ya sabía más, los maestros, ya te aceptaban. Aparte, tuve la fortuna de, de, en la preparatoria, tener a, a una hermana que siempre trabajó ahí administrativamente y siempre como que tú, Juan Luis, cuídeme a Juan Luis, cuídate esto, cuídate lo otro. Fue este bendecido de cierta manera por ese lado. Sí, la verdad sí, amigo, la verdad sí por ese lado, pero ya salimos de la preparatoria, entonces ya como que, ya le dije, sabes qué, ya, yo ya no puedo, ya no puedo con esto, ya, ya basta, tronó la bomba. Y ya, o sea, fue, ya fue donde la mamá dijo, a ver, a ver hijo, ¿qué hacemos? Dime, ¿a qué edad te tronó el tomatillo, Moreno? Mira. No, no te dobles a la verga. Mira, yo como estaba un culero. No, mira, no, sabes que te voy a ser bien sincero, eh, muchos amigos míos no me creen, no me creen, te lo juro, no me creen, porque dicen, güey, no mames, ya de viejo, lo cuidé, perro, cuidé la cueva del amor, ni modo. Yo a los 19 años, amigo, a los 19 años. ¿Le tardaste? ¿No fuiste el típico morrión que lo remangó el tío en el monte, pues? No, 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 fíjate que la verdad no, y te voy a decir que había oportunidades donde, porque aunque estés en una ranchería, hay personas que dicen, no, pues este caminacho de tu yolanda eres un poquito venticulero. ¿Se entiende? Entonces, pero no, fíjate que no, 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 no tanto, y sí me cuidé mucho, como te digo, a los 19 años tuve mi primera relación con un hombre, y ya como que mi familia me decía, no, es que pruébalo, güey, o sea, pruébalo, pruébalo. Y no, es que no ocupo probarlo, yo ya sé qué es lo que soy, qué es lo que me gusta, cabrón. ¿Llegaste a probar a una mujer tú, güey, no? Te voy a ser bien sincero, yo tuve dos novias, mujeres, tuve. ¿Por qué las tuviste? La primera, a mí me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho, te estoy hablando de atracción y no de atracción sexual. La otra fue con una persona que me la presentó una amiga mía, y que ella me dijo, a mí me gustas, entonces yo me sentía solo, entonces dije, no, pues si no me hacen caso los niños, y mi familia como que me estaba aceptando apenas, y no visualizaban bien este pedote que traía, dije, pues me voy a dar la oportunidad de que alguien me quiera, por lo menos esta niña me quiere. ¿A qué edad fue eso? Entonces, te estoy hablando a los 17, yo todavía no me aceptaba bien, pues. O sea, pero no tuviste nada que ver con ella. No, yo no tuve ningún contacto sexual con ella, besos, agasajo, apapacho, y le robaba las trenzas, y me peinaba y me pintaba, escondía, pero, pero sí, sí era como, mis amigos me decían culero, ¿más con ella o a saber a sus hermanos? Pues no sé, le digo, entonces sí era un poco difícil, la neta. Pero el rollo de agarrarlas a ellas, el aceptar con ellas, ¿era por aceptación social o por qué? La primera, me dijiste que te gustaba mucho, había atracción. Sí. Pero ahí, ahí ya aplica, no eres homosexual entonces, si no vi. Sí, no, no apliqué esa porque yo sabía que a mí me gustaba a los niños, te digo, era más social, porque mi mamá siempre ya como en la adolescencia ya fue, era como que un poco más difícil, hijo, pues ya estás grande, o sea, quiero conocer tu novia o quiero ver qué onda, porque mi mamá todavía como que todavía no visualiza eso muy bien, como que no la acepta. Todavía no. Por ahí, poquito más o menos, poquito no, no creo que muy bien, pero sí era como de que tenía que ocultarlo yo por la sociedad. A mis 17 años sí se me decía muy difícil. Pero sí, sí, pues todavía estabas allá, güey. Sí, en el rancho. Está bien cabrón. Llegas a los 19, te truenas el tomatillo. Ya lo pruebo y me gusta. No, no tanto, no tanto así, güey. No, pues que no hay ningún cabrón que se arrepienta todavía, güey. No hay ninguno. No tanto así, fíjate. Sino que yo estaba enamorado de una persona a mis 19 años, estaba, estaba enamorado, entonces fue más como que dije, bueno, si voy a hacer algo que sea con esta persona. Siempre, o sea, me ves todo loco y todo el pedo, pero es como que soy muy como que muy formal por ese aspecto. Voy a estar con alguien, me gusta, güey. Hay que darle, hay que darle a probar, a ver si te gusta y si eres de aquí, si no le buscas por otro lado o si no sigues viendo qué pedo, a dónde vas a caer. Sí, güey, ¿cuánto tiempo duras con él? Yo, con esta persona, yo duré dos años. Siempre fue un tiempo, güey. Sí, duré dos años, amigo. Y sí fue como que algo difícil para nosotros, tanto como él para mí, porque, pues, él tampoco nos aceptaba y tenía, tenía familia. Entonces, esta familia era como de, del rango, de un nivel económico alto y era como de que pensaban muy diferente. Bueno, la típica María del Barrio, se enamoró de la dañada. Así, así me sentía yo, me te lo juro, nomás era como que andar en los basureros y todo el pedo. Pero sí me sentía, fíjate, sí me sentía como de que, para empezar, no me va a aceptar por el nivel económico. Esa es una. Es una. La otra no me va a aceptar porque, pues, igual, ¿cómo mi hijo va a andar con un gay? Va a andar con un hombre. Entonces, es difícil, la neta sí es difícil. Pero lo más importante es que siempre tuve amigos, familia que me escuchaban y que siempre andaban como el grito. Eh, güey, güey, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Yo es que ya cuando una persona mete, güey, emociones, cuando mete ya cosas muy humanas y ya estás, ya estás metiendo el corazón, estamos hablando de enamoramiento de una persona, ya es muy difícil para ti. Ya es muy difícil para ti. Entonces, ¿qué haces ahí? Sí. Y entonces fue, se acabó porque se acabó o porque se, o, o. Se terminó, se terminó porque la, los papás de esta persona se lo llevaron, se lo llevaron a otra parte para que le hiciera vida y perdimos totalmente la comunicación. Tuvimos un, 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 un momento de, de, que nos vimos, nos volvimos a ver, pero perdimos por totalmente. Él me dijo, ¿sabes qué? Thank you, y bye. No puedo estar contigo por mi familia. Ahí quedó. Pero no fue por desamor ni nada. Eh, no fue por desamor porque siempre, siempre hubo muy buena comunicación con ellos, con, con, con él, perdón. Pero él, él siempre fue de papi y mami. Entonces dije, no, pues, no, güey, está cabrón. Y de cierta forma, independientemente sobre el nivel económico, hubiera tronado por eso también. No se aceptaba al cien por ciento tampoco. O sea, también estaba luchando con ese peor. Sí, sí estaba, sí, sí. Es, es un rollo, güey, que me, que me, que me, que me intriga mucho, Moreno, porque, mira, lo, lo pongamos del lado que lo pongamos, ¿no? Es una batalla personal contra el mundo. ¿Cómo lidian el, el decir fierro? O sea, ¿cuándo tocan fondo y decir ni modo? Si soy, le voy a dar pa' delante, me acepto. Y si, ¿qué arda el troya, la verga? ¿Cómo nace eso, pues? Ok, fíjate, güero, que, que para mí, te menciono, no fue muy difícil aceptarme. Tanto por mí no fue tanto, porque yo ya me aceptaba. Hay, 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 hay momentos en tu caso de que dice, ok, hay dos, me acepto, pero no me aceptan. Ajá. Y hay otro caso de que no me acepto y tampoco no me aceptan. Entonces, ¿qué chingado soy? ¿Qué hago aquí? En mi caso, sí me aceptaba, pero mi familia me aceptaban a medias. Entonces, yo era súper seguro. O sea, yo andaba en la calle, me vestía, siempre fui un buen niño, siempre me vestía súper deportista, siempre con buenos valores. Entonces, pero llegó un momento de que, pues, todo el mundo somos humanos y la cagas y haces un cadadero en tu vida. Y, y por, por la misma aceptación que no tienes, es como de, de, de decir, bueno, pues, la cago y hago esto. Lo hice mal, lo hice acá. Pero sí fue, sí fue difícil. ¿Y quién la cagaste, Moreno? Mira, la aceptación, la aceptación homosexual, eh, eh, van en muchos, en muchos comportamientos. Muchos, en muchos comportamientos, a veces, a veces caes en la ilealtad, en la irresponsabilidad, en la indisciplina, por andar de loco, andar buscando brazos de una persona o no, haces cosas que, que no debes de hacer. No accidentalmente, porque todo lo que tú haces, lo haces por algo y sabes que va a provocar algo. Claro, entonces, eh, te menciono, sí es como de que el pedón de, de, de tú aceptarte, aceptarte como, como homosexual, sí tiene mucho. Y hoy en la sociedad, créeme, porque yo lo he visto, me ha pasado con muchas, con muchas personas que, que, que sufren por eso. ¿Qué va a decir la gente, güey? O sea, ni la gente, ni, ni se preocupa por ti. Tú no eres el pedo. Sí. ¿Por qué no creces? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no, por qué no, no, te subes a la, no llegas a la cima? ¿Por qué no eres feliz? Pues así eres, cabrón, no vas a, no vas a cambiar. Sí. Así eres, 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 eres un sexo indistinto. Hay personas que te dicen, no, es que no existe, claro que existe, porque existo yo, tengo, tengo, eh, sentimientos. Sí, claro. Yo me enamoro, si, si no existiera ni tan siquiera me enamorara de, de una persona como yo. Sí, claro. Entonces, por eso es que, que la homosexualidad hoy, en, 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 en la actualidad, sí es difícil con ciertas personas, personas débiles. Pero, ¿de dónde viene la debilidad? De tu hogar, cabrón. Porque no te dan esa, eh, 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 esa, esa herramienta, esa educación, ese confort, ese abrazo. Hijo, yo te apoyo. No, pues, ah, pues, ¿qué va a decir la gente? Porque tengo un hijo así. Por igual de abrazarte y decirte, no, cabrón, me tienes a mí. Entonces, tú dices que todos los, se puede decir, inseguridades y traumas, por ponerlo así, viene de, de, de la familia. Y le suma todo lo que anda en la calle. La, la, yo, ah, por mi caso, que hablo por mi caso, eh, sí pasa eso y es muy común. Cuando, cuando, es, es lo que pasa con, con los niños. Cuando, cuando tú no, no le das ese confort o esa aceptación, ese cariño, los niños van a ser un cagadero, güey. Van a ser un cagadero, un cagadero, un cagadero, un cagadero. ¿Por qué? Porque no, no, no se sienten amados con los papás. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. No, es que yo no tengo la culpa. Claro que tienes la culpa. Es difícil, es difícil, porque yo se lo he preguntado a, a, a papás de amigos que son así, a familia, a mi mamá. Yo le digo, mamá, pero tú me aceptas. Es difícil. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No, pues, no me dice nada. Hay papás que no, no están preparados para tener un hijo así. No, porque, eh, no se vio y no vivieron y no, y no es que no quieran, simplemente no, no tuvieron noción ni educación sobre eso, pues. Siendo que las personas en sus años más todavía de, 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 de tus padres, tiempo más atrás, pues era súper mal visto eso, pues. Y, y, y quieras o no, es parte de la educación y se les arraigó y, 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 y ellos siguen pensando que está mal. ¿Sí me explico? O sea, ellos no saben cómo reaccionar, hermano. Sí, es cierto, o sea, son, son sus hijos y son tus hijos y tienes que quererlo como sean y como, como son, ¿verdad? O sea, pero de cierta forma ellos no estaban preparados emocionalmente o psicológicamente para eso. Tú sabes que antes era una vida de puro trabajar, puro chingazos y, y no había más, güey. ¿O qué piensas tú? Sí, estoy de acuerdo contigo, fíjate. En, en ese punto sí estoy de acuerdo, pero... ¿Qué no? En, en lo que no estamos de acuerdo es que ya, por ejemplo, hablamos del pasado, ahora nos enfocamos en un presente. Sí. Y ahora ya no es un pretexto, ya no es un pretexto que la sociedad no te acepte. Cabrón, así eres. Sí, sí. Así eres. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que yo me he dado cuenta que he tenido la, la, la gran fortuna de estar muy apegado a adolescentes con, con ese tipo de, de, de observaciones, con sexo indistintos que no, 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 no se aceptan ellos mismos. Aquí andan teniendo novia aquí, teniendo acá, eh, eh, andan haciendo cosas que no deben de ser, eh, andan de locos. ¿Por qué? Porque no tienen, no saben qué es lo que soy. No saben qué, qué soy. Dime, mundo mío, ¿qué soy? Ahorita tú, tú te refieres a que hay mucha raza que es porque, por moda, yo puedo poner esa palabra y no me puedo retractar de eso porque hay mucha gente que hace esto, hace aquello y dicen que son esto y realmente es todo lo contrario de lo que ellos se sienten o se auto perciben, no sé. O sea, hay mucha raza confundida, pues, y mucha raza que lo hace por moda, la neta. ¿O tú qué crees? A tríncale, a tízale a la verga. Fíjate que hasta ahorita sí, sí he escuchado personas que me dicen, güey, es que yo conozco un amigo que, que se emborracha o un amigo que está triste. No, ese, ese, ese ya es. Sí, sí, ya, ya lo eres. Sí. Ya lo eres. Entonces, ahorita, atacamos el, el tema de moda. Eh, si hay personas que, que puede decir, ok, me voy a besar contigo. Sí, que besas dos, tres, cabrón. No, pues yo lo beso, culero, ven, estás bien guapo, te voy a besar. Sí. Yo te beso, pero porque yo sí sé que. Tú ya sabes. Yo ya sé que a mí me gusta. Entonces, ya luego me besa y luego, no, pues, es que lo hice para ver qué. Oye, pero me seguiste el beso hasta el, hasta la lengua. O sea, me limpiaste la malgama acá. Exactamente. Entonces, digo yo, no, pues, entonces, decígete qué es lo que eres. Hombre, mujer o ganso. Entonces, sí, sí, no manches. Hombre, mujer o ganso. Entonces, ahorita yo llego a la conclusión que el sexo indistinto o la homosexualidad no es criticado por lo que tú eres, sino por lo que tú haces. Es correcto. Sí, ¿sí me entiendes? Entonces, si, si yo hago un comportamiento mal, la gente a mí me va a criticar. La gente siempre va a criticar, güey. Siempre va a hablar. La gente siempre va a hablar. Siempre va a hablar mal de ti. Entonces, mira, la fulanita, el hijo de la fulanita y la mangana y la maría y el azotero, esto. Es así. Entonces, siempre va a hablar, te va a ver. Entonces, yo, en lo personal, siempre yo le he dicho a mis amigos y a conocidos y a primos, que te valga madre, güey, lo que la gente diga de ti. Sí, claro. ¿Por qué te caíste desde la cama? Estaba soñando. ¿Y por qué te diste Honda? Porque te dio miedo que te dijeran esto, que hablaran de ti. Y eso, fíjate que lo que a mí me distingue, te lo voy a decir y no creas que yo soy, ah, un sexo indistinto, el mejor y que no hago. No, 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 es tu punto de vista. Exactamente, exactamente, simplemente trato de hacer las cosas bien, porque ya estoy en una edad que se puede decir, ya sé lo que yo quiero, ya sé con quién estoy. Yo tengo 36 años de edad. Ferga, no parece. 36 años de edad. No te pido la receta porque está cabrón. Ojalá fuera por ese lado, si no, uf, mijo. No, fíjate que siempre he tratado de cuidarme mucho, con la alimentación no, pero con el ejercicio sí. Ah, ok. Con el ejercicio sí, gracias a Dios siempre hemos trabajado con buen ejercicio, con muy buena disciplina, y ahorita estamos usando por ese lado lo que es el deporte, y sí te ayuda mucho. Uf, uf. Y aparte de eso, te ayuda mucho a tener una disciplina, a tener una disciplina y no ser tanto tu cadadero, porque te voy a decir una cosa, la mayoría de las personas de sexo indistinto, ahorita están bien cabrón. O sea, ahorita ya, ya yo veo y digo, inga, porque hay personas, ahorita hay personas que no les gusta andar con personas así, entonces yo me pregunto, ¿por qué? Sí, porque andas de loco, güey. Faltas el respeto. Sí. Porque llegas y haces comentarios que no, entonces, ¿qué es lo que haces tú? La gente te respeta porque eres sexo indistinto, porque eres homosexual, pero trata de llevar esa línea, güero. Sí, no, no, sí, sí, o sea, conectando el tema ese, pues, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no, a la raza realmente, decirlo de la manera vulgar, sin que se calienten, realmente le vale verga, pues. Si eres esto, si eres aquello, no hay pedo. El detalle es como tú actúas, lo que haces, pues, es lo que dices tú, es cierto. Es cierto, la neta, o sea, lo que tú hagas es lo que va a ver la raza y va hacia eso, es lo que va a criticar. Fíjate, te voy a decir una cosa, hace unos años me tocó la oportunidad de estudiar en una universidad y me tocó la oportunidad de ser alumno y ser maestro a la vez. Entonces, es una comunidad para el lado de Angostura, se llama El Gato del Ara, tuve la bendición de estudiar en esa universidad y quedarme con una familia. Entonces, yo le pregunto a mamá, le digo, mamá, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar. Y me dice, mamá, no, hijo, pues estudia. Y yo, no, pues claro que voy a estudiar. Entonces, como que me dio a entender, no, pues si quieres estudiar, pues estudia, no te estoy quitando nada, pero tampoco no te voy a dar. Y créeme que los papás, yo si tengo todo, te lo voy a dar. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Pero no teníamos, no teníamos en ese proyecto, en ese tiempo, mi proyecto era terminar yo mi carrera de administración. Pues para poder ser alguien. Todo el mundo va a estudiar, sí, pues voy a ser alguien. Pero ¿qué vas a ser? ¿Alguien qué? Tú eres, tú estás aquí y eres alguien. ¿Pero qué es ese alguien? No, pues quiero ser administrador. Que aún eso no era lo mío, lo fuerte. Entonces, ya le digo, mamá, ¿sabes qué? Me voy a ir yo a Angostura, a Palmitas Angostura, a estudiar. Y pues a ver cómo yo lo hago, qué hago. Entonces, ya le pregunto yo a mi familia, ¿sabes qué? ¿Me aceptas ahí? Y claro, vente, aquí nos vamos a ayudar en lo poco, en lo mucho, pero aquí te voy a ayudar. Eres bien luchón, güey. O sea, no vamos a ocupar mucho. Ok, nos fuimos al Gato de Lara a estudiar. Y ya cuando me dicen los precios de la universidad, me dicen, güey, o sea, no manches. ¿Cómo lo voy a hacer yo para pagar? En los pasillos escucho que un ex alumno daba zumba, baile. Entonces, que él tenía la beca al cien por ciento. Entonces, ¿qué significa? Dije, no, pues que ya se salga, pues para pedir yo con la rectora de que si me da la beca para estudiar yo. Y pues a la vez. Te metes de maestro de baile. Trabajar, exactamente. Pues, para no serla tan larga, fue de que me dieron la oportunidad, se graduó el muchacho. Yo estuve trabajando yo ahí dos años como maestro y alumno y no pagaba absolutamente nada. Si la sufríamos, la perreamos mucho, te voy a decir por qué. Porque la mayoría de mis compañeros que estábamos ahí, pues es una comunidad rural. Todos éramos humildes. Todos teníamos un corazón bien chingón, güey. Pero éramos humildes económicamente. Y dije yo, pues ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, ya empezamos a estar mirando. Y me dice una amiga mía, una maestra de Chinitos Angostura. Me dice, profe, véngase para acá. A mí ya me dicen, profe, porque yo toda mi vida he dado clases de zumba. Entonces, ya fui, dimos publicidad, tuvimos noventa y ocho alumnas. ¡Asomar! Noventa y ocho alumnas. Llenamos, llenamos lo que es el salón. Y todos los días, de lunes a viernes, manejábamos las noventa y tantas alumnas. Entonces, ahí no batallamos tanto, porque pues yo te ganaba mil pesos. Un día, diario. Buenísimo. En una hora. Entonces, digo yo, bueno, entonces, es lo mío, es lo fuerte. Entonces, ya vamos y ya me dicen, Juan, tienes que pagar esto para la graduación, para las fotos de tu graduación, para todo esto. Yo que digo, no, pues ¿qué le voy a hacer a mi familia? Entonces, a mi familia, yo no me puedo agarrar porque somos siete hermanos. Mi papá murió. Mi hermano falleció. Nos quedamos. Lo que son mis hermanas, ya se casaron. Y yo, yo estuve ahí con mamá, soy el más chico. Entonces, es como de que, pues no le voy a pedir a mamá. Si no le doy, pues no le quites. No, pues no. Y luego acabamos de pasar ese duelo de que papá y todo. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? Pasa de que tenía que moverme por mí mismo, por mí mismo y hacer las cosas para poder gastar, para poder vestirme. Sí, güey, fue súper complicado, mi vida. Fue súper complicado. Que no me quejo porque eso me dio mucho, mucho, aprendí mucho conocimiento, aprendí mucho de eso. Y la verdad, tuve muchos amigos muy bien, de buen corazón, que nos apoyaban. Pero fíjate que las anécdotas que nos pasan, que nos pasaban, eran muy chistosas. Nos teníamos que ir de raíte de un lugar a otro. O sea, con la mochila en el pleno sol. A veces que no llevábamos dinero. Pues, hey, acomplétame una Coca-Cola. No, güey, pues no traigo. Yo, no, pues yo tampoco. Íbamos y robábamos agua en los salones y ya nos hidratábamos y nos íbamos a la carretera. Y pedíamos raíte de un crucero, luego de un crucero a otro crucero. Había tres cruceros para llegar a la comunidad donde nosotros estábamos. Entonces, cuando yo llegué ahí, la gente nos aceptaba. Me aceptó muy bien. Miraban que teníamos éxito dando clases y que ahí apenas me estaba acomodando yo. Pero para poder trabajar lo que es en la escuela, en la universidad, yo tenía que dar mucha seguridad. Porque si yo no daba con seguridad, a mí me preguntaban, hey, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Sabes bailar? Te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. No, sí, sí fue difícil. Más o menos ahí sí fue difícil en ese transcurso de la vida. Fue una parte dura, pues. Sí, no, la neta, sí. La fortuna, como te digo, nos abrieron las puertas con la beca. Porque hasta beca alimenticia me daban. ¿También? Sí, yo tenía de consumo diario 70 pesos. O sea, mi platillo y mi soda. Buenísimo. Súper bien. Entonces ya fui terminando. No terminé la carrera. No la terminé. Cosas personales. Y ya me salí. Y ya me fui yo a mi comunidad con mamá. Que fue ya cuando mi hermano falleció. Y me tenía que quedar a fuerza. Sí o sí. Sí, así. A fuerza me tenía que quedar con mi mamá. Y empecé a escarbar, escarbar, escarbar. Y a buscarle a la vida. Y igual. ¿Qué hago? No sé nada. Como se debe bailar. Sí. O sea, para mí lo que tenía que aprovechar en la vida es bailar. Entonces, pues armé grupo de zumba. Y juntamos unos 50 personas. Menos que haya. Porque pues es más chico. Claro. Empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y ya tuve la fortuna de que varios maestros, que ahora ya son buenos compañeros míos, me invitaron a trabajar en las escuelas en donde ya tú llegabas y hacías coreografías con los alumnos. Con los alumnos. Entonces ya es así. Así empecé mi vida, fíjate. Que ya la feriecita. Volviendo al tema este de la inclusión y todo ese rollo. ¿Qué piensas del pronombre el leye y todo eso? ¿El qué, perdón? El leye y todo ese tipo de rollos. ¿El leyes? El leye, pues, que dicen. Ah, mira, háblame de leye. No me digas esto. A neta. Mira, yo soy muy como que muy directo, ¿no? Soy como de que. ¿Lo que es, Moreno? Así. Así, güey. No, pues. ¿Tú qué eres? Así soy. ¿Qué te gusta? Eso me gusta. Pero siempre trato de actuar con respeto. ¿Sí me entiendes? Pero cuando se trata de brincar y agarrar cura y tratar de decir las cosas, pues, se la decimos. No importa. Pero yo lo que opino sobre tu pregunta es esto. Lo que es, es. No hagas tanto guaraguara la cuchara y meto la mano en la olla y esto. No, güey. O sea, lo que es, es. Como te sientas, eso eres. Exactamente. Eso es. Entonces, no te preocupes. No, no, no le des el gusto a la gente. Date el gusto a ti. Nunca faltes el respeto a la gente. La gente siempre va a hablar. Siempre, siempre. Tú, tú, tú y tú y tú y tú y tú. Más que tú y simplemente eso. No va a haber más. Fíjate que es bien curioso. A lo mejor ahí es parte agua de algo. No me atrevo ni a decirlo. Porque es muy sensible, la neta. Pero es la realidad y te lo puedo decir así directamente. Todas las personas, por ejemplo, que sienten que son de sexo indistinto, me dicen lo mismo. Y todas esas personas que yo siento y es algo muy fácil de sentir que están confundidas, exigen a gritos esa inclusión. Cuando realmente siento que ellos no saben todavía que son. ¿Me explico? ¿O no me explico? Sí, 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 claro. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues se supone que si eres, eres, ¿no? Si no, pues no. ¿Por qué está tan dividido ese rollo? ¿Sabes una cosa? O sea, la gente que te comenta sobre los miedos, es porque no está aceptado. O sea, yo tengo miedo, le tengo miedo a la oscuridad, güey, está bien. Le tengo miedo a la oscuridad. Prendo el foco y ya. Vámonos. Se acabó el miedo. En mi caso es esto. En el caso del comentario tuyo, es de que soy esto, pero estoy incluido. Le tengo miedo a la inclusión, no, a la aceptación de la gente. Entonces no sabes tú qué eres. O sea, estás bien parado. Yo soy esto, yo soy esto y a mí nadie me va a quitar esto ni me la va a desaparecer. Se llama seguridad propia. Cuando uno tiene seguridad propia, no le va a importar lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque tú tienes una seguridad encabronada que cubre todo y que no te deja que pase ese mal comentario de la inclusión, de la aceptación y nada. Entonces, entiendan, la gente tiene que entender que si tú sabes realmente qué es lo que tú eres, siempre vas a estar fuerte. Cuando tú no sabes lo que tú eres, vas a ser débil. Se llama debilidad humana. ¿Sí me entiendes? Cuando tú y yo soy esto, sas, 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 pam, nadie te va a decir nada. Eso es. Eres fuerte. Vas a ser una raíz. Mientras que seas una hoja, te vas a secar, cabrón, y te vas a caer. Pero por otro, tío, ¿por qué está tan dividido el rollo? Pues que es demasiado que exijan tanto la inclusión en demasiadas cosas y realmente te digo, son personas que tú no sientes seguras de que son. Por ejemplo, vámonos así a lo sencillo. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Dilo y lo debatimos. Sí, adelante. Por ejemplo, este rollo nuevo que traen, que quieren poner baños para esa, para la comunidad, pues. Que porque tú no te sientes hombre ni te sientes mujer. Pero tú quieres otro baño donde, pues. De hecho, se han implementado baños y se han hecho baños que no tienen sexo. Pues es un baño que puede entrar un hombre, una mujer, quien sea, pues. Mixto. Sí, mixto. Es la palabra correcta. ¿Qué piensas tú de eso? Yo te puedo decir mi opinión. Ok. Mira. Mi opinión es muy fácil. Te menciono. Si tú vas vestido de mujer o vas vestido, eres hombre y vas vestido de mujer, ahí va una seguridad, una inseguridad. Pero si tú vas a una parte pública y vas a entrar a los baños y vas vestido así como ando yo, tu seguridad está viniendo encabronada. Llegas y haces el de los hombres porque físicamente eres un hombre. No te afecta. No, no me afecta. Vas a llegar porque vas caminando todo chueco y dices, cómper mis oculeros. ¿Sí me entiendes? De otra manera, tú llegas, tú llegas a una parte todo femenino y la gente como es, como es público, la gente sí te va, te va a checar, güey. Te va a tirar, cabrón. Te va a decir, ah, pues mira este vato y acá y todo. Y entra él. No nos vamos tan lejos en los antros. A mí me ha pasado que yo voy a los antros. Siempre, cuando voy a los antros, yo siempre entro, yo no entro a las mujeres. Y de hecho mis amigas me dicen, ah, miren esas, esas, esas. No, no. Yo voy a ir de los hombres. Y yo miro una fila de hombres y yo, y yo a lo que voy. Si me he hecho mi taco de ojo así, pero así como que bien decentito del pedo. Y, eh, qué onda, y todos me conocen. Y yo, ah, ahí es una seguridad tuya. Qué onda, plezo, con permiso. De hecho, voy a antros y la neta, mi respeto para la raza que me dan chanza. Éntrale. Pero obviamente tú, como eres bien seguro, bien cabrón, llega, plezo, es un paro. Ay, me estoy haciendo pipi. Ay, 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 es un paro. Así que entras como que tu estrategia, si no entiendes, haces reír a la gente. No, Simón, mejor cáigale, entra, vente, pam. Vente, haga, haga, haga. Y así como que hay uno, más de uno, de que esto, cabrón, es hasta seis meses. Pero fíjate que no, o sea, yo opino eso, que yo no estaría de acuerdo que hagan tres baños. Tres baños, o sea, hombre, mujer y ganso. ¿Sí me entiendes? Es como si fueras tres para perros, para gallinas y para gatos. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, como que yo no estoy de acuerdo. Hay personas que hacen un escándalo para la inclusión, para la aceptación. Yo lo respeto, pero no voy. No ocupas, no ocupas gritar. Güey, me gusta esto. Güey, soy así, respétame. No, tú respeta. Si tú respetas a la gente, la gente no tiene por qué atacarte. Si tú tienes un problema emocional, un problema con la gente, la gente va a hablar de ti. Sí, cuando tú no te metes con nadie, nadie se va a meter contigo. Así de fácil. ¿Sí? No estoy hablando de lo personal, porque te digo, mi vida es un cagadero. Sí, claro. Cagadero. Y ahora estoy súper muy acoplado a muchas ideas de comprensión humana. ¿Sí? De que ya cálmate, Juan, ya cálmate por esto. Cálmate por lo otro. Entonces, el mensaje que le queremos dar a la gente es esto. Siempre acéptate tú mismo. No digas, no, pues voy a sentarme de este modo, ¿por qué? Porque si no, aquel me va a regañar. Sí, ¿por qué te va a regañar, cabrón? ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Sí me entiendes? Relájate. Exactamente, no le tengas miedo a nada. Tú. Entonces, no, es que tú eres así. No. A mí, a mí, mi familia no me hizo así. A mí, mi familia no me dio ese escudo. A mí no me dio ese machete, esa espada. Me dio, no, güey. La vida, los chingadazos de la vida me lo dio. No, ¿sí me entiendes? La pobreza, el hambre, los mismos boraches, los mismos tenis, la misma comida, la misma tortilla, esa me la dio a mí, ¿sí me entiendes? Y ahorita te puedo decir, vamos para adelante, queremos crecer. Obviamente que queremos crecer, pero estamos detenidos, estamos estudiando, estamos trabajando, somos deportistas. No están dióquiles, pues. Exactamente, estamos haciendo las cosas bien después de todo el desmadre que hiciste y tienes derecho de cambiar. Tienes derecho de cambiar. Lo peor de la sociedad, bueno, te lo voy a decir y me pasa, cuando tú fuiste un cagadero, la gente no te va a decir, este cabrón trae un bonito mensaje aquí donde está, en esta parte donde trabaja y trae algo chingón, porque va a haber gente que te va a atacar el cagadero y tú dices, ya lo hice. Pero dale oportunidad a esa persona de cambiar, culeros. Claro. Quieren cambiar, ¿sí me entiendes? Y hay mucha gente que está estancada por eso, porque los miedos que tiene la demás gente, te la atascan a ti y ese miedo te lo dan a ti. No son ni tus miedos, son miedos a las otras personas. Sí, sí. Y yo me caracterizo por eso. La neta, a mí no me hace daño cualquier persona. Qué bueno. A mí no me hacen, no me atacan al que dirán, ¿sabes por qué? Porque soy fuerte. ¿Quién te hizo fuerte? La humildad, la necesidad. Eso me hizo fuerte. Obviamente, la familia, que no la descarto, que amo a mi familia, amo a mis hermanos, amo a mi mamá, amo a mis amigos. Pero lo más chingón, lo más fregón que te dio esa herramienta, que se llama inteligencia, que se llama botes acá, es la vida. Los golpes, los putazos de la vida. Nada más. No ocupas más. No ocupas más. La seguridad encabronada que tú forjas es porque la necesidad de esto. Y no porque mi mamá o mi familia no te lo pudo dar, sino que yo también me abrí. Sí, sí. Bye. Voy a probar esto. Bye, me voy de aquí. Y listo. Fueron decisiones tuyas. Fueron decisiones de cada quien y fueron mías, simplemente. ¿Qué golpe en la vida te dijo? A ver, cabrón, bájale de huevos. ¿Qué te hizo bajarle de huevos? Te voy a decir cuál fue uno de los motivos. Uno de los motivos. El más fuerte fue que perdí muchos amigos. ¿Amigos, amigos? Sí. Perdí muchos amigos, perdí familias completas. En donde ya tú dices, güey. Pues, ¿qué ver qué hiciste morano, pues? Entonces, sí, o sea, ya empiezas tú, o sea, empiezas con de kinga. Tú, pues, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué tanto hiciste? Entonces, ahorita, lo único que podemos decir es que, ¿qué perdiste? Fue eso. Lo más grande es que perdiste personas que te apoyaron, personas que te quisieron. O realmente tú hiciste algo por algo. No, no eres el malo de la película. Ajá. ¿Sí me entiendes? No eres el malo de la película, nomás tú. Entonces, es como que también tú respondiste de esa manera porque el cagadero que hiciste es, pues, ellos a lo mejor lo provocaron, ¿no? Sí. Puede ser. Lo más seguro por ahí le podemos dar. Pero eso fue lo que más perdimos, güey. Fueron amigos. Familia. Familias. Y, pues, ni modo, aquí estamos. No podemos decir, ah, pues, mira esto y lo otro. Aquí estamos, puro bailante. Oye, Moreno, ¿qué rollo con ustedes? ¿Por qué cambian tanto de pareja, güey? ¡Sas! ¡Sas, culebra! Te voy a decir una cosa. Mira, ya no caben en el asiento. No, no, yo te voy a decir una cosa. Y la verdad, la verdad, pues, no puedo echar mentiras porque puedan que me descubran y todo el pedo. Es correcto. Aquí no te vas a esconder de nadie. Te van a dar cien mil personas. Cien mil personas nomás, güey. No, es con eso. ¡Sas! Entonces no podemos engañar a la gente y, pues, hablar con lo que es, cabrón. Pues sí, güey. A mí me encanta, a mí me encanta la vagancia. A mí me encanta ser libre. A mí. Sí. He tenido la oportunidad de tener muy buenas parejas que vámonos a vivir, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Tengo planes para ti. Y a ver, a ver, culeros, bájale, bájale, bájale poquito. Frénale a tu carro. Pero yo no creo que yo esté para esto, ¿sí me entiendes? Entonces, hasta me acomodo bien. Sí, ya me di cuenta. Sí, hasta me acomodo bien porque está buena el tema. La pregunta. Yo no. Volteate para cámara, porque la cámara está así. Sabes que, sabes que, sabes que, sabes que es como de que, yo no te cambio mucho de pareja. Ok, sí, tú dijiste que era formal. Sí, yo en mi vida, eh, eh, te he tenido, te he tenido tres parejas. Son poquitas, ve. Tres parejas. ¿Y qué eres? Como treinta y cinco. Engazo. Pero, pues, estamos hablando de pareja, papi. Estamos hablando de pareja. Es correcto. Formalidad. Y ya, pues, otros son sorpresas. La vida te lo da y, pues, ¿quién soy yo para decirles que no? Son Mary Christmas. Oye, pero, pero, ¿por qué cambian tanto, pues? Yo digo que, que... Hablando externamente. Sí, yo, yo, lo que yo opino. Luego me van a querer atacar a mí, ¿no? No, no, no. No, no, yo opino, yo opino que es como que el problema ya es de cada quien. Ya es de cada quien. No hay un por qué. No, no, no creo que exista un por qué, güero. Por qué, pues, si te están dando todo. Felicidad, amor, atención, ternura, pareja y todo el pedo. ¿Por qué cambias? Ahí entramos a la infidelidad. O sea, por eso te digo, por eso es mi pregunta, por eso es mi duda. ¿Por qué cambian tanto, güey? Y, 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 y no nomás ustedes, o sea, también todas las siglas que tiene la, la, la comunidad son iguales, cabrón. Todos. Las únicas personas que yo conozco se puede decir estables, muy estables, o a lo mejor estoy abriendo los cinco además, que un, ¿cómo se llama esto? Pan, pan, pansexual, no sé qué verga, una onda nueva. O sea, si estamos hablando de un rollo de inclusión, ¿no? Estamos hablando de eso, pero son los que yo he visto, bueno, últimamente todos son a la verga, son infieles a la verga. Sí, es que no sé cómo explicar lo mismo, pero la neta, todos, güey, o sea, todos los que miro atrás, al tiempecito, y paz, y paz. El que yo siempre he dicho y sostengo que son los que de nacimiento ya lo traen, que son, porque son, desde que de chiquito le notan que es lo que hablábamos, son los que son un poquito más estables, pues. Referente también a la educación que hayan tenido en su casa. Sí depende mucho, bueno, sí depende mucho de la formación educativa que te da en tu hogar. Pero mira, ahí te va, ahí te va el, el, te la voy a devolver así. Échale. Te la voy a devolver. Si entre mujer y hombre son infieles, imagínate dos hombres, perro. Desgraciado. Así nomás. O dos mujeres. O dos mujeres. Pero fíjate que se ven más en los hombres. No te crees, güey. Sí. Caso que he tenido yo aquí en entrevistas también, ¿eh? Sí. ¿Estás? Me falta más comunicación entonces, fíjate. Pero sí, en, en, en mí, como que yo. Pero ¿por qué ese, ese rollo, eso, ese deseo de que no se quedan a gusto con alguien? Pues ¿por qué no se llenan? No sé cuál es la palabra. A lo mejor. A lo mejor se picocha la raza, pero, o sea, yo lo digo en mi, en mi sentir, mi opinión, la neta, sin ofender a nadie. Pero es una duda, o sea, el por qué se da tanto, pues, o sea, es, es, es a lo que voy. A lo mejor porque, yo digo que puede ser la actividad sexual, güey, no hay más. Estaba joven ahí, sabes que no me sirve, sí, ahí nos vemos. Sí, porque si tú amas a una persona y todo a paz y todo el rollo. Y todo está bien. No ocupas nada más. Yo digo que puede, le podemos ir a la, a la actividad sexual. Yo, 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 a, 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 a todo el mundo nos encanta el sexo, güey. A todo el mundo nos encanta el sexo, a todo el mundo, güey. Hasta los animales lo hacen, que no lo hace el humano. Bueno, pero el detalle aquí es que eso puede ser, eso puede ser que, que, pues, no te llena tu pareja, o, o no sé si estoy abriendo el hocico de más, pero sí pienso que puede ser eso. O si tienes todo, ¿quién te ama? Sí, 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 estamos hablando desde nuestro punto de vista. Sí. Lo estamos generalizando, ¿no? Así es, por ejemplo, en mi caso es que por eso, a mí me gusta aquí, me gusta allá, no me gusta que me detenga, no me gusta nada. O si tengo novio y, y, y me, y me cierras el ojo, me gusta ese cabrón, pues me lo aviento, güey. Ah, tú ya si eres infiel, desgraciada. No, 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 estoy dando un ejemplo. Ah, ok. Estoy dando un ejemplo, pero te voy a decir, te estoy hablando de mi cagadero atrás. Ahorita andamos muy calmadito, pero eso es, no, es como que quitarte una chamarrita y guardarla en el clóset. Sí, sí. No, no es como de, ah, ya se me quitó y todo el pedo, pero lo más importante aquí es que. Tú estás estable. Estamos estable ahorita, amigo, ahorita estamos un poco estable, pero. ¿Por qué te ríes, moreno, pues? No, pero es que. Ni él se la creyó, no. No, 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 es que ya es, es algo que tú ya traes. Te digo, estamos estable. No, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. O sea, es, 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 es una chamarra que tú te la quitas, ah, ok, vamos. No la quiero, no tengo frío y la dejo. No la quiero, no la quiero. Es tiempo de calor para que quiero algo de frío, ¿sí? Tengo una estabilidad ahorita, pero te aburres, ya que te aburres. Por eso no tengo pareja. Mándale un mensaje, moreno, a toda esa raza que no sienta esa seguridad que tú sientes. ¿Cómo fue que la conectaste para que ellos también logren conectar? Porque hay muchas razas, te repito, que la realidad, ¿no, qué? Sí, amigos, aquí en mí, aquí lo más, lo, lo, lo más común que hacemos las, las personas que tenemos un poquito más de seguridad, que, que ya sabemos a lo que vamos, que sabemos lo que queremos, es nomás, eh, eh, enfocarse en algo, enfocarse en lo que yo soy, en lo que yo quiero, y, y no enfocarse en, 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 en lo que te va a decir la gente. Ajá. Que nunca te importe qué va a decir esas personas de ti. A veces ni te voltean a hablar. Entonces, ponte a pensar, ¿quién es el que está mal? O la gente, o tú por pensar que la gente piensa mal de ti. Bueno, automático, tú sabes que tú, no te tiene que afectar lo que la gente diga. Lo más chingón aquí, güero, lo más chingón de una persona que siempre debe tener es la seguridad. Es la seguridad, enfocarte. Si es la primera vez que tú estás aquí, o es la segunda vez que, que estás allá, o es la primera vez que, que voy a decir que esto, que voy, que voy al mundo y que, 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 o sea, ma, arriesgate, túmbate, pam, jondéate, date jonda. Mira, si te toca perder, la vas a perder. Y si la, y ya, y listo. Entonces, no pasa nada. Entonces, hay que aceptarse nomás lo que es, es. Y, y que no te importa lo que diga la gente. Si, si no, si te importa lo que diga la gente, la, 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 eso es un límite para no, para no lograr al sueño que tú tienes en tu vida. Enfócate en ti mismo y que no, y que te valga madre lo que diga la gente. Para, para esa mentalidad. Ya, ya estamos en, 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 en tiempos en donde eso ya pasó. Ya no tiene que afectar. Siento yo lo mismo. Exactamente. ¿Sabes cuál es el pedón más fuerte de tu pregunta? Te la voy a decir. Es que la gente, la misma gente de sexo indistinto, dice eso. No, ¿qué va a decir la gente? No, es que mi familia no me va a aceptar. No, es que en escuela. No, es que esto. Yo digo que si tus padres te aman, van a entender y apoyar. Siento que tu problema como persona de sexo indistinto es preocuparte de cierta forma por lo de afuera, para empezar. Porque siento que debe haber etapas. Tú les dices, oye, es que mis papás, no. Platica con ellos, habla con ellos y ellos te van a apoyar. Siento que van a hacer el brazo derecho y tu brazo fuerte. Ya después, pues, vas haciendo callo y ahora sí, a luchar contra lo que eres. O sea, que me valga madre. Pero siento que no puedes dejarte así de ir como gorda en tobogán. Sí, fíjate que es como que cada quien depende cómo vivas, cómo te forjaron. Sí, entonces cuando, por eso. ¿Sabes cuál es el problema de la aceptación del sexo indistinto? Es que, por ejemplo, en mi caso fueron los 19 años. Yo terminé, yo ya estaba en la universidad y aún yo no hacía mi cagadero. ¿Me entiendes? No andaba aquí, no andaba allá. Siempre me preocupé que mamá, que papá, que mis hermanas, que la familia, que el qué decir. Sí, entonces cuando una persona, cuando una persona se acepta desde 12, 13 años y ya empiezas a hacer tu cagadero, entonces pues ya es muy difícil, pues, es muy difícil. Tú ya no tienes forjado una educación, algo que te interese. Por eso te digo, mucha gente me dice, Juan, a los cuánto te aceptaste, a los cuánto fue tu primera vez, a los cuánto, no, no manches, a cómo eres. Sí, güey. Sí. He durado en la sociedad por eso. Porque sí he forjado educación. Te digo, hay mucha gente que sí me conoce realmente cómo soy, qué es lo que hago. Y obviamente, pues, hay gente que te va a querer y gente que te va a atacar. Y más en nuestro ambiente. Pero siempre he tratado de estar trabajando, estudiando, calmándome. Pero ahí vamos, güey, ahí vamos poco a poquito y creo y ahorita te puedo decir que me siento pleno, que estamos echándole ganas a la vida y vamos puro para adelante y eso de las inseguridades. Trabajen con esos miedos. Ya no es tiempo de estar pensando y tener esa ideología porque ya no estamos con eso. Ya no es tiempo de eso. Enfócate, mira al espejo y dices, ¿sabes qué, cabrón? Yo soy esto, yo soy así. Si le tienes miedo a decir a la sociedad y todavía no aceptas, no te aceptas tú mismo para gritarle a la sociedad, grítate a ti mismo. A ver, zas, el espejo, tras, yo soy esto. Me gusta esto. Me armo bien encabronado y me voy para afuera y soy un cabrón. Sin miedos. Sin miedos a la gente, sin miedo a nada. Porque así vas a hacer, no vas a cambiar. Vas a sufrir. Vas a morir con un miedo. Por igual de morir, feliz, cabrón. Así de fácil. Así de facilito. Acéptense tal y como es uno. Acéptense tal como te quiera la gente. Y no naciste para que todo el mundo te quiera. Tú naciste para que la gente te elija a ti. Y tú le giras a los que te van a querer un equipo y ya. Esta gente sí, esta gente no. Esta no me quiere, esta no me va a ver. Pues está bien. Adelante. Y ya, que siga la vida. No pasa nada. Que arda a Troya. Así es. Y que pase lo que tenga que pasar. Pero tú siempre, hacia adelante. Siempre, viejo. Siempre no hay más. Es correcto. Y a ti con esta pregunta vamos a cerrar, Moreno. Échala. ¿Crees que tu orientación sexual, sexualidad, pudiera cambiar en un futuro? Mi orientación sexual, hay probabilidades que, para mejora. Para mejorar. Sí. Para mejorar, sí. Ahorita nos estamos preparando profesionalmente. Estamos, nos estamos forjando en docencia educativa. Estamos trabajando para, para educar, para enseñar. Y yo me miro, me miro dentro de ella porque la he batallado para, para, primeramente mentalmente. Mentalmente la, 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 la he perreado porque para poder enfocar y decir, ya, cálmate, se necesita kilos. Sí, güey, güey, se necesita una decisión, perra, y de decir, yo me miro así. La verdad, yo me describo de esa manera de que, si yo, mi orientación sexual, la traigo bien, más adelante, más bien todavía. Todavía más bien. ¿Por qué? Porque creo que ya, ya es hora. Ya es hora de, 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 de todo. El pasado lo dejas allá y el presente te enfocas y vámonos, 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 vámonos. Y vas caminando, güey, vas caminando haciendo una escalera, pero pase enfrente. Y ya, todo lo que hiciste es, ya olvídalo. Que te perdonen todo lo que hiciste, ya, ya hiciste lo que hiciste, ya no, ya no puedes regresar al pasado. Entonces ahorita, vamos para el presente y así es. Puro para adelante y, 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 pues no hay más. Pues qué bueno. Vive feliz. Así es. Enhorabuena, qué bueno que, de corazón te digo, que te vaya muy bien en todos tus planes, todos tus, tus, tus proyectos. Y, pues, que todo sea bueno, la neta. Gracias por aceptar la invitación y compartir tu, una parte de, de, de tu vida y, pues, consejos para la raza también. Es lo que es importante. Gracias a ti, amigo, gracias a ti por, por la invitación y, pues, muchísimas gracias por, por este, este tiempo de, de, de habernos escuchar y transmitir este, este bonito mensaje y consejos a, a todas aquellas personas que, que algún, tienen problemas por la aceptación. Y, pues, yo invito a todas esas personas que se acepten, que sean felices y que, el que dirán nunca se va a acabar, pero el que siento yo es lo más importante. Bueno. Entonces, puro para adelante, muchísimas gracias. Así nomás. Sergio Serrano. Salucita. Salucita de la buena. Vámonos, y con esto cerramos, people. Listo. Vámonos. Tras, culebra. Ja, 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 ponzoñosa. Vámonos, güey. Tan buena. Ay, no, ve, tal.